Buenos días mis hermanos, es un gozo poder estar aquí nuevamente. Les voy a invitar que hablan de sus Biblias en la Carta de Filipenses, capítulo 1. Vamos a abrir nuestras Biblias Filipenses 1, si me pueden acompañar al versículo 15. Vamos a continuar con nuestro estudio que nos quedamos la vez pasada, pero antes de que iniciemos, me gustaría que oráramos. Vamos a orar al Señor. Señor, te doy gracias porque nos has dado de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia. Nos inundas de todas tus bendiciones día con día, Señor. Y gracias te damos porque nos permites estar aquí en tu casa, Señor, para alabarte y glorificarte. Sabemos que a lo mejor puede haber un poco de complicaciones para llegar, pero gracias porque nuestro anhelo por venir a alabarte y glorificarte es mayor, Señor. Te queremos pedir que el día de hoy nos ayudes con esta predicación, Señor, que guíes mis palabras, Señor, que me des fuerza para proclamar tu palabra, Señor. Señor, para que tu nombre sea glorificado, para que tu iglesia sea edificada. Te ruego que hables a cada uno de nuestros corazones en específico, Señor. Que nos animes, como has estado enseñándonos aquí con respecto al gozo, Señor, para que seamos una iglesia que nos podamos gozar a pesar de las circunstancias, Señor. Pero gracias porque confiamos en el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y te ruego que nos ayude a ver las maravillas de tu ley, Señor. Gracias por todo y todo esto lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermano, la predicación pasada. Iniciamos con un nuevo tema que se llama el gozo a pesar de las circunstancias. Ahorita nos vamos a detener bastante tiempo en este tema. Y aquí Pablo nos está hablando del gozo que tiene a pesar de todo lo que ha estado viviendo él. Y les comentaba que esta parte la voy a dividir en cuatro partes. La vez pasada hablamos sobre el gozo a pesar de las pruebas. Ahí en Filipenses 1 y vimos los versículos 12 al 14. Y hoy vamos a ver el segundo punto que se llama gozo a pesar de los detractores. Gozo a pesar de los detractores. Y vamos a estudiar Filipenses 1, versículos 15 al 18. Gozo a pesar de los detractores. Pero me gustaría hacer un breve resumen de lo que vimos la predicación pasada. Este gozo que tenía Pablo a pesar de las circunstancias. Porque él estaba enfrentando cosas difíciles. Vimos que él estaba preso en una casa alquilada. Pero él estaba tranquilo y confiando en el Señor. Y aprendimos cómo a pesar de todos estos estorbos que podría tener Pablo. El evangelio estaba progresando. Estaba avanzando. Estudiamos una palabrita que nos decía que el evangelio se estaba abriendo paso sobre esos obstáculos. Así como un ejército se va abriendo paso. Entonces no había nada que estorbara los propósitos divinos de Dios. El encarcelamiento de Pablo estaba sirviendo para que más personas. Y vimos dos ejemplos. Los de afuera conocieran y predicaran el evangelio. Aprendimos que el evangelio llegó a anunciarse en todo el pretorio y hasta la casa del César. Estaba avanzando en las afueras de la iglesia. Pero también con los hermanos de la iglesia estaba avanzando el evangelio. Estos creyentes que se encontraban en Roma se estaban animando. Ellos estaban cobrando valor, aliento. Y estaban predicando el evangelio con denuedo. Aquí Pablo se está poniendo como ejemplo para hablarnos de su vida. Y como su ejemplo estaba siendo de aliento a todos los demás hermanos. Por eso Pablo escribe a los filipenses para que no se preocupen por lo que estaba pasando. Que todo lo que estaba pasando estaba siendo para beneficio del evangelio. Pero ahora Pablo en estos versículos, mis hermanos. Dios nos va a dar ese segundo elemento de su gozo. A pesar de las circunstancias. Y como les decía, nos va a hablar del gozo a pesar de los detractores. Les voy a invitar que ahí en sus Biblias me sigan en el versículo número 15. Para que continuemos con este punto. El versículo 15 dice así. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Pero otros de buena voluntad. Si analizamos la vida de nuestro Señor Jesucristo. A lo largo de su ministerio. Él tuvo muchos opositores. Podemos ver en su vida que mucha gente lo calumniaba. E inclusive querían matarlo. En varias ocasiones lo quisieron apedrear, despeñar. Le querían quitar la vida al Señor Jesucristo. Por eso Él, tanto a sus discípulos como a nosotros, nos advirtió que esperáramos el mismo trato. Que lo mismo iba a pasar para cada creyente. Eso lo podemos ver en Juan 15, 20. Que dice así. Juan 15, 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido. Y luego ahí está la advertencia. También a vosotros que os perseguirán. Si a mí me trataron así, a ustedes que son creyentes, les va a pasar lo mismo. Entonces, como hemos visto, mis hermanos, tanto las pruebas, la oposición, siempre van a estar ahí cuando se trata de anunciar el Evangelio. Cuando se trata de estar edificando la Iglesia, esa oposición va a estar ahí. En el capítulo pasado, en la aplicación pasada, perdón, vimos cómo hasta inclusive Satanás se oponía. Entonces, a lo largo de su ministerio, Pablo no estaba absuelto de todo esto. El apóstol Pablo estaba enfrentando tantos retos, problemas, oposición, y esto era algo constantemente, algo que estaba experimentando el apóstol Pablo a cada momento. Por ejemplo, en la Iglesia de los Corintos, ellos estaban padeciendo división entre sus miembros. Algunos estaban a favor de Pablo y otros estaban completamente en contra de él y su ministerio. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 3, 22, que dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, del apóstol Pedro, y yo de Cristo. Había esa división. Había gente que decía, no, Pablo, tú no eres de nosotros. Yo soy mejor de Pedro. No, yo soy mejor del Señor Jesucristo. Estaba enfrentando oposición. La Iglesia se estaba dividiendo y se iban con cierto líder o con otro. También el apóstol Pablo enfrentó muchas veces a falsos maestros que se creían apóstoles de Cristo y que les encantaba hacer fraudes. Acompáñame a 2 Corintios 11, 13. 2 Corintios 11, 13 dice, ¿Por qué estos son qué? Falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Eso estaba enfrentando Pablo. No sólo esos falsos apóstoles, sino qué pasaba con estos judíos, con estos judaizantes hipócritas que actuaban solamente religiosamente. Filipenses 3, 2 dice, Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Hermanos, las luchas y las confrontaciones eran continuas para Pablo. Podríamos decir más coloquialmente, era su pan de cada día. Estaba enfrentando todas estas circunstancias. Y aquí Pablo está escribiendo a los felipenses para decirles que aquí en Roma, donde está en este momento, no es la excepción, ni aunque se encontraba preso, él estaba batallando con esto. Pablo, a partir de aquí, va a empezar entonces a ser una distinción de dos grupos, mis hermanos. A partir de aquí vamos a ver grupos que son buenos y otros que son malos. Unos que estaban a favor de Pablo y otros que estaban totalmente en contra de Pablo. Diríamos, estaban los detractores y los que sí apoyaban al apóstol Pablo. Y conforme avanzamos, vamos a poder ver cómo aquí Pablo escribe de una manera, haciendo un quiasmo, este tipo de repetición que hacían los judíos. Pablo está enfatizando y va a empezar a hacer la comparación entre estos dos tipos de personas. Pues ahí regresando al versículo 15, comienza diciendo el versículo algunos a la verdad. El primer grupo que va a empezar a hablar Pablo es sobre los detractores. Pero algo importante de resaltar de este grupo, mis hermanos, es que estas personas de las que va a hablar Pablo no son opositores que niegan abiertamente la Escritura, el mensaje de Dios, o que están completamente en contra, como todos estos fariseos que le estaba hablando, todos estos falsos maestros, falsos cristos. Estos no estaban en contra de las enseñanzas de Pablo. No eran como esos obreros fraudulentos e hipócritas. Pablo sabía que había oposición, pero aquí está hablando de algo mucho más triste, de algo mucho más grave, porque estos contrincantes eran distintos. Y es lo que vamos a empezar a analizar aquí. Versículo 15 dice, algunos a la verdad, y luego dice, ¿predican a quién? A Cristo. Estas personas estaban predicando a Cristo, realmente estaban predicando el Evangelio, porque deberíamos decir que su teología era adecuada. Su teología estaba bien. No eran unos herejes que decían blasfemias e inclusive que negaran a Cristo. Estos no eran así. Ellos no estaban predicando, como dicen otras cartas, Pablo, un Evangelio diferente. Por ejemplo, 2 Corintios 11.4. 2 Corintios 11.4 dice, Porque si bien alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro Evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Este tipo de personas está predicando a otro Cristo, a otro Evangelio. Gálatas 1.6. Gálatas 1.6 nos dice, Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, ¿qué? Un Evangelio diferente. Pablo dice, No es que haya otro. O sea, ya están predicando otra cosa. Pero en este caso, estos detractores que estaban en contra de Pablo, estaban predicando a Cristo, estaban predicando al Evangelio. Pero aquí hay un detalle, mis hermanos. Si regresamos ahí al versículo, dice, en el versículo 15, Algunos a la verdad predican a Cristo, pero aquí está el detalle. Por envidia y contienda. Estas personas que estaban bien doctrinalmente, su contenido era correcto de lo que predicaban, el problema estaba radicando en sus motivos. en sus motivos al enseñar este Evangelio. Lo malo eran sus intenciones al estar predicando. Ellos lo estaban haciendo, como dice aquí Pablo, por envidia y contienda. Ahora, hermanos, aquí quiero ser bastante sincero. Este versículo es de bastante controversia entre los estudiosos, entre los comentaristas, y llegan a varias conclusiones. Y aquí se las quiero presentar un poco. Por ejemplo, podríamos dividirlo en dos ramas. Algunos se inclinan porque este grupo que está mencionando Pablo, es como si él estuviera haciendo un paréntesis de lo que viene diciendo desde el versículo al 14 y está hablando de otro tipo de personas. Unos dicen es que estos retractores no eran salvos. Y comentan que creen que no sean salvos porque ¿cómo es posible que un creyente se esté comportando de una manera tan carnal? ¿Cómo es posible que se estén comportando carnalmente? Porque eran personas que conocían el Evangelio, pero sus vidas no lo estaban reflejando. Algunos comentan esto. Otra opción, estos comentaristas dicen que sí eran creyentes porque conocen y predican el Evangelio verdadero. Por ejemplo, en el versículo 15 es como si fuera una continuación del 14. ¿Ven lo que dice el 14? Y a la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Estos comentaristas dicen bueno, son creyentes y aquí Pablo lo empieza a dividir porque unos predicaban por envidia y otros predicaban bien. Por eso algunos de ellos dicen que sí eran creyentes que se animaron a predicar el Evangelio pero se desviaron en sus intenciones. Inclusive mencionan que como aquí no ven ninguna reprensión abiertamente de Pablo hacia ellos como diciéndoles todos los versículos que hemos leído son unos herejes son unos falsos maestros están predicando el falso Evangelio por eso hay estas dos posturas. Mis hermanos sinceramente yo me inclino más en que sí eran creyentes pero conforme voy avanzando en la predicación van a notar que en mis aplicaciones lo voy a hacer de las dos maneras como si no fueran creyentes o como si fueran creyentes pero yo me inclino más en que esta parte de personas sí eran creyentes entonces cualquiera de los dos casos podría ser correcto aquí ese comportamiento que estaban teniendo este este grupo de tractores mis hermanos les voy a poner algunos ejemplos para que vean cómo hay gente que no es creyente y se comporta así y cómo hay creyentes que se comportan de esa manera también por ejemplo en gálatas 5 19 al 21 ahí nos advierte que este tipo de comportamiento es de gente que no va a heredar el reino de los cielos versículo 19 dice y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lascivias idolatría hechicerías enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones herejías y aquí es donde quiero llegar versículo 21 dice envidias esto estaban predicando por envidia entonces alguien que es carnal tiene envidia ahora también este comportamiento es de un falso maestro vayamos a 1 Timoteo 6 4 para que veamos el comportamiento de estos falsos maestros y dice está envanecido aquí ya está hablando de falsos maestros nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias y luego dice pleitos esa es la segunda palabra que vamos a seguir estudiando pero ahí están ahora también puede ser como les decía la actitud de un creyente que está viendo que está viviendo en pecado que está en desobediencia total vayamos a segunda de corintios 12 20 al 21 segunda de corintios 12 20 al 21 dice pues me temo que cuando llegue nos halle a tales como quiero y yo sea hallado de vosotros cual no creéis que haya entre vosotros y ahí está contiendas y envidias iras divisiones maledicencias murmuraciones soberbias desórdenes versículo 21 que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivias que han cometido pero mis hermanos lo más triste es que lo probable es que si eran creyentes que estaban desviados John MacArthur menciona en esta parte y lo cito una de las experiencias más desalentadoras para un siervo de Dios es la de ser acusado falsamente por un hermano en la fe y en especial sus consiervos en iglesia puede esperarse recibir calumnias de un incrédulo más no de un creyente el dolor es profundo cuando en el ministerio de la iglesia de alguien es difamado malinterpretado y criticado injustamente por consiervos que son predicadores y maestros del evangelio esa era la situación de Pablo en Roma donde algunos líderes de la iglesia para oponerse a él predicaban a Cristo por envidia y contienda esto es lo que estaba pasando Pablo en esos momentos entonces estas personas tenían un sano evangelio pero sus motivos al predicar estaban siendo los equivocados ahora analicemos esas dos palabras mis hermanos empecemos por la primera ahí dice envidia esa palabra significa eso envidia celos significa esa malevolencia cuando tienes una mala intención hacia alguien estas personas tenían la envidia y esos deseos de privar a otros y en este caso a Pablo es tratar la envidia es tratar de prohibir o de deprivar a otros de lo que les corresponde por derecho la envidia es desear que otro no lo tuviera o que esa persona lo tuviera en menor grado y esta palabra envidia la podemos relacionar muy bien con los celos los detractores mis hermanos le estaban teniendo envidia y también le estaban teniendo celos al apóstol Pablo posiblemente que estaban haciendo contra él a lo mejor envidiaban su inteligencia las bendiciones que Dios le había dado esos dones y talentos que Dios le había dado a lo mejor estaban envidiando su ministerio todo lo que el señor le había dado y encomendado imagínense el apóstol Pablo le enseñó el mismo señor Jesucristo Dios le permitió ver el tercer cielo a lo mejor ellos tenían mucha envidia al ver como las iglesias lo amaban como lo respetaban como lo tenían como una autoridad que venía delante de Dios y toda esta envidia todos estos celos estaban provocando que estos hombres vieran a Pablo inclusive como una amenaza posiblemente eran pastores de otras iglesias o a lo mejor eran otros congregantes que estaban celosos del ministerio de Pablo recordemos que Pablo no fue el único que predicó en Roma no fue el primero y ya estaban todos esos creyentes ahí y posiblemente eran este tipo de personas que tenían celos tenían envidia contra Pablo la segunda palabrita que usa ahí Pablo es contienda eris en el griego esto significa una contienda alguien que tiene una rivalidad contra alguien que está en conflicto y disensión con alguien son esas personas que les encanta discutir y caer en una riña ellos estaban contendiendo contra el apóstol Pablo ¿cuál era el espíritu de estas personas? de completa enemistad solo querían elear discutir y se fijan cuando hay envidia cuando hay celos da como resultado toda esa contienda era una cadenita que estaba pasando en sus vidas ellos tenían tanta rivalidad tenían inclusive hostilidad hacia el apóstol Pablo su propósito era estar entrando en conflicto con él podríamos decir viendo este versículo que una sana doctrina no basta mis hermanos ellos estaban predicando a Cristo y su evangelio pero era necesario tener los motivos correctos tener las intenciones apropiadas el ministerio de un predicador debe tener una buena teología pero también un enfoque correcto pero hay gente tanto en las iglesias como afuera que solo busca contender hay gente que quiere ser mayores que otros envidian a los demás que están haciendo trabajando para la obra de Dios sus motivos en sus ministerios están siendo erróneos ellos se ofenden inclusive cuando la obra de otros comienza a dar fruto o cuando otros son apreciados y ellos no lo son esto es lo mismo que les va a enseñar Pablo a los filipenses más adelante a no tener rivalidad entre ellos vayamos a filipenses 2 3 mis hermanos filipenses 2 3 dice nada hagáis por contienda por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo inclusive les va a enseñar a no buscar sus propios intereses conforme vayamos estudiando vamos a ver todos estos versículos filipenses 2 21 filipenses 2 21 dice porque todos buscan lo suyo propio no lo que es de Cristo Jesús esto es lo que estaba enfrentando Pablo con estos detractores y más adelante es de lo que va a estar hablando Pablo dentro de la misma iglesia de los filipenses ahora analizar a Pablo mis hermanos es interesante ver que a él no lo vemos mencionando las cosas por las cuales lo acusan no menciona esos rumores esos ataques que había en contra de él no habla de esas cosas por las cuales ellos tenían tanta envidia por las cuales estaban riñendo no se dedica inclusive a confrontarlos o a descalificarlos como en otras cartas como ya lo estuvimos viendo no hace eso Pablo sino cuál es su intención aquí en estos versículos no era presentar una defensa personal no era desacreditar a sus acusadores por lo que le estaban haciendo no trató de desenmascararlos a esas personas que estaban en su contra como ya estuvimos viendo Pablo en otras cartas se dedica a decirles se dedica a defenderse a decirles que están mal por ejemplo en 2 Corintios 10 12 al 13 1 Corintios 10 12 al 13 dice porque no nos atrevemos a contarnos ni a comportarnos a perdón a compararnos con algunos que se alaban a sí mismo pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos no son juiciosos versículo 13 pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros ustedes pueden leer todo este capítulo 10 y él se dedica a confrontar y a defender pero Pablo no hace eso aquí ahora no estamos negando que a lo mejor estas personas pusieron en duda su autoridad tal vez le estuvieran diciendo a Pablo que se encontraba en la cárcel porque Dios lo estaba castigando de seguro tenía un pecado por ahí oculto le pudieron haber dicho es que Pablo a ti te falta la fe y por eso Dios no te ha liberado que acaso no te había liberado de prisión en otras ocasiones algo está mal en ti Pablo seguramente estás perdiendo la utilidad por medio del Espíritu Santo por eso ya no te utiliza por eso te la pasas de prisión en prisión a lo mejor criticaban su predicación a lo mejor le decían que era muy mala que le faltaba conocimiento seguramente se estaban burlando de él porque ellos si podían anunciar el evangelio libremente y Pablo estaba limitado en esa casa rentada pues hermanos eso es muy común en nuestros días encontramos personas que critican como los amigos de Job no buscan ayudar no buscan alentar o corregir a la persona se creen superiores y solo buscan destruir y contender incluso creen tener mayor sabiduría mayor autoridad que la palabra misma han escuchado a esas gentes que dicen oigan es que como que su iglesia nunca crece en su iglesia la gente va y viene como que no tienen mucha fe yo he asistido y como que no se siente el mover del Espíritu Santo ahí en la iglesia de la gracia como que son muy fríos no hay verdadero amor no hay verdadera comunión su predicación es muy anticuada deberían de modernizarse para atraer a más personas yo he visto como que a su pastor les falta carisma que se relaje un poco no todo se trata de regañar a la gente pueden decir como que su iglesia no está prosperando mis hermanos veo que hay enfermos entre ustedes de seguro andan en pecado hermanos en la iglesia vamos a encontrar siempre este tipo de personas este tipo de personas que aparentan mucha piedad buena doctrina una entrega a Cristo pero luego salen a relucir sus verdaderas intenciones brotan sus celos sus molestias sus envidias buscan criticar al pastor a los líderes al hermano que está haciendo fielmente trabajando en la obra de su señor buscan criticar a la iglesia estas personas nada les parece estas personas empiezan a murmurar a crear división les encanta hacer la oposición en lugar de estar sumando fuerzas para predicar el evangelio están en contra estas personas buscan sobresalir ellos quieren ser vistos elogiados y que se note que ellos si están dando fruto para su señor aquí estoy hablando de gente que a lo mejor no es creyente pero también lo podemos aplicar a creyentes porque puede existir esa posibilidad jesucristo nos advirtió que dentro de la iglesia inclusive se levantarían falsos cristos falsos maestros lobos vestidos de ovejas engañadores por eso mis hermanos no nos asombremos que salgan de nosotros inclusive cuando aparezca una persona muy piadosa que conoce y maneja muy bien la teología podrían ser como Judas recuerdan cuando el señor estaba tomando la cena con sus discípulos y les dijo es que uno de ustedes me va a entregar y los discípulos no dijeron ay eres tú Judas que no has visto que tú ni haces milagros te envía el señor y te desvías no estás sanando a la gente eso no dijeron que dijeron los discípulos acaso seré yo seré yo maestro porque un falso maestro puede tener una careta de hipocresía parecer muy creyente pero no lo es al rato su apariencia de apellidad desaparece y actúa totalmente como una persona que no conociéramos sale a relucir las verdades intencionales de su corazón lo que está diciendo Pablo aquí esa envidia y esa contienda ese tipo de personas están en la iglesia friccionando y friccionando frenando y frenando el avance calumniando y calumniando y quisiera que te preguntaras hasta mi hermano ¿eres de ese tipo de persona? ¿estás lleno de envidia y rivalidad? a lo mejor tienes muy buena doctrina pero no la estás viviendo ¿estás tan enfocado en humillar a tu hermano y serle de estorbo porque te interesan más tus logros e inclusive tu reputación? regresando a nuestro pasaje aquí vemos al apóstol Pablo que en este caso no se defendió como en otras ocasiones más bien su objetivo era escribirle a los filipenses y darle un informe él quería que supieran cómo estaba su situación lo que estaba ocurriendo a pesar de sus prisiones y oposición que tenía Pablo nada más les está informando a los filipenses regresando al versículo 15 dice algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda pero otros dice de buena voluntad Pablo está diciendo pero a pesar de esos detractores que están en contra de mí Pablo también reconoce que hay personas personas que sí estaban predicando con buenas intenciones unos lo hacían por envidia por contienda pero este grupo este segundo grupo dice que sí tenían los motivos adecuados ahí Pablo dice que tenían una buena voluntad ellos tenían buenos propósitos ellos tenían buenos deseos ellos tenían los propósitos correctos al predicar al predicar el evangelio deseaban lo mejor para los demás no estaban criticando a Pablo sino que lo estaban apoyando apreciaban sus padecimientos en la prisión inclusive por causa del evangelio lo apoyaban y sabían que todo esto estaba obrando conforme a los propósitos eternos muy distinto al primer grupo este segundo grupo no le tenían celos envidias o algún resentimiento egoísta sino ahí dice Pablo ellos tienen pura buena voluntad estaban trabajando y avanzando hacia el mismo objetivo no eran una carga sino un aliento hacia Pablo hermanos ellos conocían muy bien al apóstol conocían su testimonio conocían sus intenciones su amor su fidelidad a Dios inclusive conocían su palabra la predicación que daba Pablo esto es como un yugo cuando van arando los bueyes un grupo está jalando disparejo y se está arando chueco pero Pablo está diciendo estos no estos están jalando parejo conmigo estos remeros van remando al mismo tiempo conmigo y el barco no está dando vueltas sino que estamos avanzando hacia nuestro objetivo mientras leía esto recordaba han visto los trabajadores cuando van a poner una estaca y cada quien agarra su marro y a un ritmo da un golpe uno luego viene el otro y así empiezan a dar vueltas y la estaca se va clavando pero si alguien pierde su ritmo todos se tienen que detener la estaca no se empieza a clavar en el suelo Pablo está diciendo ellos tienen buenas intenciones este segundo grupo y eso es lo que deberíamos de hacer cada uno de nosotros mis hermanos predicar a Cristo con las intenciones correctas sabiendo que Él es el Señor y Él es el dueño de la iglesia nosotros somos simples esclavos laborando para nuestro precioso Rey no deberíamos creernos superiores a ningún hermano nuestro objetivo es el avance del Evangelio nuestro objetivo es la edificación de la iglesia y no se trata de nuestra exaltación o nuestros logros se trata de que avance el Evangelio de Cristo eso es lo que estaba pasando Pablo en el versículo 15 es lo que nos dice hay estos dos grupos con unos estoy batallando y otros verdaderamente predican a Cristo vamos a seguir avanzando veamos ahora el versículo 16 que dice los unos anuncian a Cristo por contención no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones les digo que es como un contraste que está presentando aquí Pablo entre estos dos tipos de grupos estos dos tipos de personas las que son detractores y los que están trabajando para Cristo y el versículo 16 dice los unos anuncian a Cristo va a volver a hablar sobre estos dos grupos dice los unos anuncian a Cristo nuevamente podemos ver aquí mis hermanos que su teología está bien conocían quién era Cristo y lo que había hecho su problema eran sus intenciones y sus motivos nuevamente no buscaban la gloria y la honra de Cristo este grupo estaba completamente desviado por eso Pablo ahí dice los unos anuncian a Cristo y luego qué palabra usa ahí por contención esa palabra contención ericeia significa polémica este polémica rivalidad significa hostilidad ambición egoísta buscaban luchar por algo pero hermanos esta palabra contención en un principio se usaba para hablar de una persona que trabajaba por un salario pero después esa palabrita cuando se usaba se usaba en un sentido negativo ¿por qué en un sentido negativo? se usaba para hablar de personas que buscaban escalar hasta arriba de su carrera este tipo de persona buscaba ocupar un puesto a cualquier costo no importaba la contención o polémica que ocasionaran digamos que estas personas al ir escalando lo más importante para ellos eran sus intereses personales y no les importaban las consecuencias que le podían ocasionar a otros yo creo que eso lo has vivido a lo mejor aquí en la iglesia en tu trabajo en la escuela y son ese tipo de personas que no les importa destruir a nadie con tal de obtener a lo mejor un mejor puesto a lo mejor una mejor calificación ellos quieren ser el primero no importa a quien pisen no importa a quien tiren por eso Pablo aquí está diciendo ellos lo hacen por contención están pensando en sí mismos pero también el versículo usa otra palabra y dicen no sinceramente no lo hacen por sinceridad esos motivos diríamos que no eran puros no eran de interés hacia los demás su prioridad estaba en ellos mismos ellos tenían que estar arriba ellos tenían que ser vistos tenían que ser alabados estaban primero que incluso el evangelio que estaban predicando digamos que el señor Jesucristo y los propósitos eternos de Dios para ellos eran secundarios primero estoy yo entonces ese tipo de personas están proclamando a Cristo pero lo están haciendo sin honestidad para que ellos sean elevados diríamos es pura autopromoción lo estoy haciendo para que yo sea visto lo estoy haciendo para que se vean mis propósitos lo que yo quiero eso es lo que está aumentando aquí Pablo estas características aquí en el versículo 16 y continúa diciendo Pablo ahí en el versículo 16 los unos anuncian a Cristo por contención no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones este grupo hermanos estaba tratando de perjudicar totalmente a Pablo por eso es que se le estaban oponiendo por eso es que lo estaban criticando lo estaban acusando lo menospreciaban este grupo estaba creando polémica eran muy egoístas eran muy hostiles con el apóstol por eso Pablo aquí dice y es que quieren crear aflicción me quieren crear aflicción esa es una angustia me quieren crear problemas tribulación sufrimiento más comúnmente podríamos decir ellos estaban practicando el fuego amigo como cuando los soldados por error le disparan a uno de sus compañeros le llaman fuego amigo estaban disparando a Pablo es como si Pablo dijera están frotando esa sal en mis heridas solamente buscan añadir aflicción a mis prisiones hermanos este tipo de personas son las que se le pasan dando problemas en la iglesia que cuando ves ya están provocando sufrimiento a tu vida a los demás hermanos que solo se la pasan contendiendo y perjudicando a los demás son personas que se creen mayores a cualquiera casi casi quieren que cuando lleguen a la iglesia se les pongan fanfarrias se les ponga la alfombra roja y este lugar no me lo quiten porque es mío nada más piensan en sí mismos muchos predicadores dicen que esos son los hermanitos hígado son los hermanitos cuchillito de palo están ahí duro y dale duro y dale son esas personas que le sacan ganas a los pastores y Pablo le advirtió inclusive a Timoteo sobre todo esto que tuviera cuidado vayamos ahí a 1 Timoteo 6 3 al 5 1 Timoteo 6 3 al 5 que dice si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias aquí están otra vez las palabritas envidias pleitos blasfemias malas sospechas versículo 5 disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad y que dice ahí que toman la piedad como fuente de ganancia apártate de los tales entonces hermanos tristemente muchas veces no se trata nada más de gente incrédula que nos da ataques no solamente se trata de falsos maestros toda esa aflicción viene por causa inclusive de creyentes inmaduros y dejamos una predicación hablar sobre ese tipo de creyentes quiero hacerte una advertencia aquí mi hermano sinceramente si esta es tu situación te puedo decir arrepiéntete pídele perdón a Dios por lo que estás haciendo porque en lugar de edificar estás tratando de estorbar y de destruir tu testimonio mis hermanos si es así está añadiendo aflicción a la iglesia de Cristo no seas egoísta no provoques polémica Cristo es la cabeza y no tú se trata de él y no de nosotros y cuidado mis hermanos porque algún día la escritura nos dice que vamos a entregar cuentas cuentas qué mejor que Cristo nos encuentre a todos en armonía que Cristo nos encuentre a todos trabajando para su gloria eso es lo que estaba pasando Pablo sigamos avanzando en nuestro versículo vayamos ahora al versículo 17 versículo 17 dice pero los otros por amor aquí ya va a empezar a hablar del otro grupo pero los otros por amor sabiendo que estoy puesto para la defensa de qué del evangelio Pablo dice aquí está el otro lado de la moneda había creyentes que no lo hacían por contención sino ahí dice por amor Pablo está usando la palabrita en el griego agape que aprendimos muy bien cómo es ese amor un amor no fingido un amor que no piensa en sí mismo sino que se entrega por los demás entonces este segundo grupo dice lo está haciendo por amor a Cristo y a mí eso es lo que estaba diciendo Pablo lo están haciendo con una entrega de amor desinteresado ellos sí verdaderamente amaban el evangelio amaban ese evangelio que los había salvado y ahora ellos mismos lo estaban predicando no estaban pensando en sus propios intereses para ellos su causa era el Señor Jesucristo y estaban completamente en armonía con el apóstol Pablo hermanos se puede tener la mejor doctrina la mejor teología pero de nada sirve si no tienes un verdadero amor hacia Dios si no tienes un verdadero amor hacia su obra hacia tus hermanos eso es como ser como un metal que resuena o como un símbolo que nada más retiñe estas personas tenían un interés y amor genueno estaban preocupados por el apóstol por su ministerio por sus circunstancias estaban haciendo lo contrario inclusive de provocarle una aflicción no lo estaban criticando menospreciando al contrario sabían que sus prisiones y padecimientos eran por causa de Cristo muy distinto a los que vimos al principio Pablo de seguro andas en pecado y este grupo este segundo grupo están diciendo estás padeciendo por causa de Cristo Filipenses 1.7 dice Filipenses 1.7 como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio eso es lo que estaba haciendo Pablo él los amaba verdaderamente como en este caso a los filipenses a los romanos también los amaba y dice y estas prisiones eran por causa de la defensa del evangelio para este grupo mis hermanos más bien Pablo era su modelo a seguir para este segundo este grupo el ver al apóstol ahí en la cárcel los estaba alentando a predicar a Cristo ellos querían ser igual de fieles que él ellos querían ser igual de obedientes que el apóstol a pesar de las circunstancias regresando ahí al versículo que estamos leyendo versículo 17 pero los otros por amor sabiendo que estoy puesto este segundo grupo Pablo está diciendo ellos saben que yo estoy designado que yo estoy establecido por Dios mismo que yo estoy destinado para esto esta palabra puesto se usaba en esos tiempos para para referirse en el ejército cuando al ejército se le asignaba una tarea especial cuando este ejército tenía una obligación y un deber de defender alguna posición estratégica Pablo dice yo así he sido llamado yo para eso he sido puesto lo mismo menciona en 1 Timoteo 3 3 1 Timoteo 3 3 dice a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos ahí está esa palabrita para eso estaba puesto Pablo aquí nos podría surgir una pregunta para qué estaba puesto Pablo para qué lo había puesto Dios ahí regresando al versículo 17 dice que él estaba puesto para la defensa de qué del evangelio en el momento en que su señor lo salvó al apóstol Pablo Dios lo había escogido para llevar ese precioso evangelio su llamado divino era para anunciar y defender ese evangelio como esos soldados Pablo tenía la encomienda de proclamar y de proteger ese evangelio esto lo podemos ver en Galatas 1 15 al 16 Galatas 1 15 al 16 que dice aquí hablando Pablo de sí mismo dice pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles no consulté enseguida con carne y sangre para eso estaba puesto Pablo y él sabía que también estaba puesto ahí para todas estas aflicciones padecimientos para todas estas oposiciones que iban a venir la voluntad de Dios era que anunciara el evangelio incluso desde sus prisiones mis hermanos para eso lo había puesto del Señor es importante recalcar que Pablo aquí no se está haciendo un mártir ahora no quiero menospreciar su humanidad de Pablo porque él seguramente se afligía seguramente sufría y estaba soportando duras circunstancias todo por la hipocresía y la oposición de sus detractores todo eso lo estaba entristeciendo lo entristecía que no estaban predicando a Cristo por los motivos correctos pero algo importante es que Pablo sabía que no era él el primero ni el último que iba a padecer críticas oposición por causa de Cristo él iba a seguir continuando enfrentando toda esta esta oposición pero aquí hay algo importante para Pablo porque estamos hablando de su voz en el punto anterior vimos como el Evangelio seguía avanzando a pesar de sus prisiones pero aquí vemos a Pablo confiando que a pesar de todas esas aflicciones de este grupo que le estaba provocando él tenía paz él seguía teniendo amor él tenía perdón y él estaba confiando en su señor porque Pablo sabía muy bien que el Evangelio no estaba atado y estaba cumpliendo inclusive sus propósitos eternos volvamos ahí al versículo 18 versículo 18 dice que pues que no no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún mis hermanos a pesar de todo esto el Evangelio se estaba abriendo paso inclusive por la causa de los detractores celosos envidiosos que sólo buscaban pelear con Pablo pero también estaba avanzando por el otro grupo por esos creyentes que verdaderamente amaban a Cristo y lo hacían de buena voluntad y Pablo dice en este versículo que estaba gozoso porque incluso Dios estaba usando la maldad de sus opositores lo estaba usando para expandir el Evangelio y inclusive glorificar su nombre Dios a pesar de todo eso seguiría salvando almas y trayéndose gloria exaltándose quiero ponerles un ejemplo de esto recordemos a el faraón como Dios inclusive se glorificó para demostrar su poder y fuera conocido su nombre a pesar de que el faraón no creía en él a pesar de que el faraón no seguía a Dios veamos esto en éxodo 14 17 éxodo 14 17 dice y aquí yo endureceré aquí está hablando Dios el corazón de los egipcios para que los sigan y yo me glorificaré en quien en faraón y en todo su ejército en sus carros y en sus caballerías regresemos un poquito más éxodo 9 16 éxodo 9 16 para que había puesto Dios al faraón dice y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en donde en toda la tierra para eso yo te puse faraón y lo cumplió el señor si lo podemos ver en la misma escritura vayamos ahora Josué 2 del 8 al 11 y aquí en esta parte de la escritura está esos espías que fueron a Jericó y se encontraron a esta mujer Raab y veamos como fue proclamado el nombre de Dios por medio de lo que hizo el faraón Josué 2 8 dice antes que ellos se durmiesen ella subió al terrado y les dijo aquí está hablando Raab a los espías versículo 9 vean lo que les dice aquí sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y luego dice ahí y todos los moradores de esta tierra si va a escuchar el nombre de Jesús en toda la tierra perdón de Dios en toda la tierra y luego continúa diciendo porque el temor de vosotros nos ha caído sobre nosotros y todos los moradores de la tierra perdón todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros versículo 10 porque hemos oído que Jehová hizo sacar secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán y Zeón y Ahog a los cuales habéis destruido oyendo esto ha desmayado nuestro corazón ni ha quedado más aliento en nombre de alguno por causa de vosotros y vean como termina el versículo mis hermanos porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en el cielo y abajo en la tierra ahí Dios estaba usando el faraón para que su palabra avanzara para que su nombre fuera conocido ahora si lo hizo con el faraón Pablo sabe lo mismo está haciendo con mis detractores Dios los está usando para que avance el evangelio regresando ahí al versículo 18 dice que pues que no obstante de todas maneras y como lo estaban haciendo ellos o por pretexto o por verdad aquí Pablo dice es que un grupo lo está haciendo por pretexto lo está haciendo por excusa por fingimiento por motivos falsos entonces estas personas estaban llenas de pretensión usaban una máscara de hipocresía para fingir algo que no eran tenían una máscara de religiosidad y un actuar piadoso pero falso para Pablo pero este Pablo estaba conociendo y sabía verdaderamente que tenían una pretensión podrida que tenían un sucio engaño por eso esta situación a pesar de que eran así el apóstol no le traía amargura al contrario él se estaba gozando de que sus enemigos estaban siendo usados por Dios para sus propósitos no importaba lo que estuvieran haciendo si lo hacían fingidamente o por motivos falsos la palabra de Dios cumpliría sus propósitos mis hermanos John MacArthur menciona y lo cito Dios puede usar hasta un predicador o un maestro envidioso celoso y egoísta si el mensaje que comunica se conforma a la escritura Dios honra siempre su palabra y su palabra siempre produce fruto mis hermanos la palabra de Dios nunca vuelve vacía yo creo que podemos recordar un buen ejemplo de este profeta Jonás este profeta necio este profeta que no quería obedecer el mandato de Dios de ir y predicar el juicio a una nación como Nínive seguramente Jonás decía es que yo sé que eres misericordioso como vas a tener misericordia sobre Nínive y no sobre tu pueblo pero Dios lo había mandado y conocemos la historia el Señor cumplió su propósito y su palabra fue proclamada a pesar de este profeta que no quería ir Jon A.D. dice la virtud reside en el Evangelio no en quien lo comunica en su exposición y no en el expositor ahora mis hermanos con esto no estoy diciendo que con esto podamos justificarnos y vivir en pecado sabiendo que Dios de todos modos va a usar su palabra eso no está diciendo aquí Pablo siempre nosotros debemos de buscar la santidad como le dijo Pablo a Timoteo para que sea un instrumento en las manos de un Dios Santo ahora viéndolo así viéndolo en nuestros días es por eso que podemos ver como Dios usa a televangelistas que roban dinero podemos ver predicadores de la radio que prometen sanidad pero alguna persona escucha la palabra de Dios que la leyeron que la dijeron y él es fiel con su palabra y salva a las personas nosotros venimos de muchas iglesias así donde la predicación no era buena y el Señor fielmente usó su palabra para salvarnos no importa que los pastores solo busquen agradar a la gente porque la obra mis hermanos es de Dios la semilla es la palabra de Dios el poder está en el evangelio de nuestro Dios la labor está en el Espíritu Santo no en personas pecaminosas como nosotros por eso es que muchas veces hay casos donde hay personas que conocieron el evangelio por medio de un evangelista que al ratito sale que cuando les predicó él andaba en adulterio dice como puede ser posible yo conocí el evangelio por él porque no depende de él hermanos depende del evangelio puede haber ejemplos donde la iglesia está madurando está creciendo y al rato sale con que el pastor se desvió o inclusive apostató y la iglesia dice como puede ser posible si yo creí con la predicación que él daba mis hermanos esto es lo que estaba pasando con Pablo causando estas personas incrédulas o creyentes inmaduros para que su evangelio siguiera avanzando todo esto hermanos es por pura gracia de nuestro Señor por pura misericordia de nuestro Señor esa gracia esa palabra es por eso que su palabra no vuelve vacía y Dios la está usando aunque la prediquen por pretexto pero Pablo vuelve a hacer otro contraste perdón dice o por verdad al igual que los versículos anteriores Pablo podía estar totalmente gozoso porque también había creyentes que predicaban a Cristo sin ningún interés torcido lo hacían por buena voluntad como ya nos dijo lo hacían por amor con un corazón verdadero ellos estaban completamente entregados a la misma causa que Pablo no eran hipócritas este segundo grupo no tenían motivos impuros su amor a Cristo era genuino eran transparentes ante Dios y eran transparentes ante la iglesia ante los creyentes de ese tiempo dice Pablo a pesar de estos dos terminando ahí en el versículo 18 dice Cristo es anunciado no importaba si eran detractores o infieles Pablo estaba completamente gozoso porque Cristo estaba siendo proclamado ese poder y autoridad de la escritura estaba cumpliendo sus propósitos mis hermanos Pablo no estaba preocupado por sus sufrimientos ni siquiera no estaba preocupado por lo que le llegaran a decir tampoco estaba tratando de refutar todo este engaño que había entre sus detractores a él le interesaba que su maestro fuera magnificado que su Dios fuera glorificado ahí estaba su gozo por eso les decía en la predicación pasada esto es como que nos vuela la cabeza como gozo en estas circunstancias porque el gozo ese gozo viene de nuestro Dios y nos gozamos porque su nombre sea proclamado sin importar lo que nos suceda a nosotros regresando ahí al versículo 18 al final dice y en esto me gozo y me gozaré aún todos estos versículos mis hermanos hemos empezado a ver el gozo de Pablo a pesar de las circunstancias y vamos a seguir avanzando para seguir aprendiendo del gozo de Pablo pero aquí Pablo está diciendo y en esto me gozo y me gozaré aún Pablo aquí está repitiendo las palabras y está enfatizando que su gozo es completamente verdadero no es algo que le está escribiendo a los filipenses nada más así sino dice mi gozo es verdadero no era un gozo pasajero inclusive sino era un gozo permanente y firme ante las situaciones en esto me gozo y me gozaré no podía nada robarle el gozo a Pablo ese gozo estaba viniendo de Dios ese gozo lo tenía por el fruto del Espíritu Santo no importaba que lo privaran de su libertad que lo injuriaran no importaba que se le opusieran que lo afligieran que él se fuera cansando humanamente que se fuera desgastando su gozo permanecía porque su Señor estaba siendo proclamado su glorioso Evangelio seguía avanzando y seguía creciendo seguía madurando eso Pablo lo menciona en muchas partes de sus cartas segunda de Corintios 6.10 dice como entristecidos mas siempre que gozosos como pobres mas enriqueciendo a muchos como no teniendo nada mas proveyéndolo todo Romanos 12.12 dice Romanos 12.12 gozaos en la esperanza sufríos en la tribulación constantes en la oración mis hermanos me gustaría cerrar diciéndoles esto nuestro gozo puede ser disminuido por causa de algunas personas ya sea tanto de adentro como de afuera de la iglesia tenemos tenemos que ser conscientes inclusive que vamos a ser criticados podemos saber que las contiendas los celos van a estar presentes podríamos decir el padecer por Cristo es inevitable pero no importan las pruebas o la oposición que enfrentemos como iglesia pongamos nuestra vista solamente en Cristo y no la pongas en las personas nuestro gozo permanecerá intacto si recordamos que Dios tiene el control y que donde quiera que se predique a Cristo Dios hace que su evangelio avance nuestro gozo es Cristo mis hermanos nuestro gozo está en que Él sea proclamado vamos a orar Padre gracias por la bendición de tu palabra es maravillosa como brillante en nuestros ojos te damos gracias porque tu palabra es proclamada el evangelio sigue avanzando a pesar de esos conflictos que podamos tener afuera dentro de la iglesia damos gloria y honra porque no depende de nosotros hombres débiles pecadores que buscan desviarse de tu verdad tú has sido fiel a tu palabra y lo serás cumplirá el propósito por la cual tú la has enviado tú eres el que anuncia el futuro el porvenir tu palabra palabra dice que se cumplirá completamente que ni una jota ni una tilde pasará señor por eso confiamos en el poder de tu palabra y aunque vengan críticas vengan personas que no les guste inclusive la predicación de tu palabra señor predicamos a Cristo y a Él crucificado solamente señor predicamos todo el consejo de Dios porque es el que tiene poder para salvación porque es el que puede seguir trabajando nuestras vidas señor ayúdanos a no poner nuestra vista en los hombres sino en ti en tu Hijo Jesucristo el mayor ejemplo de padecimiento señor el mayor ejemplo de humildad el mayor ejemplo de amor señor ayúdanos a ser así ayúdanos a que como iglesia nos arrepintamos si nuestra vida está siendo como estos detractores tratando de impedir el avance del Evangelio señor que aunque no lo lograran pero señor si somos así algún día nos llamarás a cuentas y no queremos estar avergonzados en tu presencia señor sino ser como este segundo grupo que predicaba a Cristo con amor predicaba a Cristo para que su iglesia siguiera avanzando señor perdónanos si nuestro gozo a veces mengua ayúdanos a estar enfocados en ti como el apóstol Pablo que estaba siempre gozosos siempre avanzando para la gloria de su señor a pesar de sus sufrimientos padre encuéntranos aquí en mi aquí envíame a mi señor como iglesia estemos fielmente prestas para sufrir por ti y predicar el Evangelio señor entonces te lo pido en nombre de tu hijo Jesucristo que murió en la cruz por nuestros pecados sin merecerlo señor amén un saludo